Raúl Ibarra, Ibarra, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Fabián. Bueno, una jornada muy especial para Lago Puelo, porque conmemoran un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas, pero también un nuevo aniversario de la localidad. Sí, hoy se dan tres aniversarios muy particulares, porque Lago Puelo nació de la mano de maestros, ¿no? La primer junta vecinal o el primer gobierno fueron todos maestros de Golondrina, de Lago Puelo, de la Escuela 36. Y hoy también cumple 25 años las bodas del Centro de Formación Profesional y también este momento histórico que tiene la República Argentina por las Islas Malvinas, y nosotros tenemos veteranos acá o héroes de guerra, como les llamo yo, y se juntó todo y en un bonito día, ¿no? Así que creo que va a ser unos muy felices 91 años. 91 años. Muy emotivo acaba de terminar el acto por la gesta de Malvinas, el momento cuando se reconoce a Nancy Isabel, por todo el trabajo que hizo para que esto no quede en el olvido, ¿no? Sí, calculo que lo sorprendía Raúl en la decisión que tomamos generalmente los chicos cuando arman el protocolo y me preguntan qué hacer y qué es lo que se puede hacer, después ellos lo instrumentan. Yo pensé que, y lo había dicho en las palabras del año pasado, que atrás de cada combatiente hay una familia, y en esa familia, sin lugar a dudas, tuvo un protagonismo especial la mujer. Y en estos momentos en que tanto se habla sobre ese tema, me pareció que era el momento oportuno de asociar a los héroes de Malvinas con sus hermanas, con sus esposas. Y bueno, acá estuvo Nancy, que es la que motorizó que esto sea posible, y nos pareció bueno y realmente lo hice de corazón. Se nota la ausencia, ¿no?, de una persona que ha trabajado tanto por una causa tan noble. Se nota porque en todas las cosas los detalles y armaba todo y mantenía esto, ¿no? Pero bueno, por eso hoy quisimos, porque estaban, no digo caídos, pero emocionalmente los afectó el fallecimiento de esta persona. Y entonces, bueno, intentamos humildemente del municipio poner una inyección y si lo logramos, bienvenido sea. Raúl, ¿cómo agarra este 91º aniversario a la localidad? ¿Cómo la encuentra? Me ha llamado, me produce una grata sensación, lo viví en el evento de cocina en los lagos, en la fiesta del bosque, que mucha gente se acerca y dice, qué lindo que está el Agupuelo, valora ese aspecto de ciudad que estamos teniendo. Y a eso le hemos asociado, a pesar de todo lo que nos pasó en esta temporada, tan nefasta que tuvimos, pero veo que nuestro pueblo tiene unas ganas de levantarse y de ir para adelante, y bueno, el municipio no es ajeno a eso. Y con muchas expectativas, yo siempre soy positivo y vamos para adelante y confiados de que vamos a salir de todo esto y que vamos a tener un año 2019 con obras, porque hay que dar trabajo. Creo que todo el mundo tiene que tener como objetivo dar empleo. Yo siempre digo que la solución de este país, lo viví de mis padres, mis abuelos, la solución de este país no son los planes, la solución de este país es que el estado de trabajo, las empresas puedan dar trabajo y para que las empresas puedan dar trabajo tiene que haber un gobierno serio que apoye a las pymes, al empresariado, al sector turístico. El día que se logre esa ecuación, los pueblos van a poder crecer por sí solos y no en base a subsidios. De manera tal que me encuentra contento, si tengo que definirlo en una palabra, contento, con mucha esperanza de ir por más obras, pero me ayuda mucho y me levanta este espíritu que veo en la gente de... Vamos, vamos, que lo que pasó, ya pasó. La palabra del Intendente de Lago Pueblo.